Desde hoy se pueden tramitar las solicitudes para acogerse al Plan de Emergencia Municipal, el programa cuyo objetivo final es facilitar durante un mes un medio de ingresos a familias en riesgos de exclusión social como consecuencia de la situación de crisis, ha comenzado hoy y finalizará el próximo día 23. La iniciativa, puesta en marcha por el propio Ayuntamiento de Marchena en la pasada legislatura, se financia con fondos de la Diputación Provincial de Sevilla más de 77.600 euros, mientras que el Ayuntamiento de Marchena aportará 11.648 euros de su propio presupuesto. Desde hoy 8 de mayo se abrirá el próximo Plan de Emergencia Municipal. El Plan de Emergencia está valorado, tiene un coste de 89.302.000 euros, el cual Diputación aporta 77.654 y el Ayuntamiento aporta 11.648. El plazo estará abierto desde hoy día 8 de mayo al 23 de mayo inclusivo. Todo aquel que esté interesado debe de recurrir a servicios sociales del Ayuntamiento de Marchena, al servicio de San Jerónimo. Las solicitudes se podrán recoger en el edificio de San Jerónimo, frente a San Andrés en horario de oficinas. La documentación que deben aportar los solicitantes y todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años se detalla en la propia solicitud. El plazo se cierra el próximo 23 de mayo y éstas deben ser entregadas en el registro municipal. Posteriormente la propia delegación abrirá un plazo de 10 días para la subsanación de errores. La documentación a aportar viene recogida en la solicitud. Hacer mucho hincapié que la documentación es de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años. Los requisitos. Estar empadronado a fecha del 1 de enero de 2013. No superar ingresos económicos de la unidad familiar de 798 euros mensuales. Objetivo del plan. Facilitar recursos a familias con graves problemáticas socioeconómicas a fin de evitar situaciones de exclusión social. Mejorar situaciones de personas en exclusión social mediante intervenciones en el ámbito comunitario. Incrementar posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en situación de riesgo. Contratar a jóvenes con dificultades sociales que les impidan continuar con sus estudios universitarios. La documentación se recogerá en San Jerónimo y se deberá de entregar en el registro del Ayuntamiento. Del programa se beneficiarán 90 familias. Los beneficiarios desempeñarán distintas funciones durante un mes en los servicios municipales. El plazo se ha abierto en el día de hoy y concluirá, recuerden, el próximo 23 de mayo. De este programa se beneficiarán 90 familias. El contrato será de un mes a jornada completa.